Estaba estudiando enfermería, pues tuve que salirme de la escuela porque ya no me sentía mal, ya no podía viajar en transporte, nada, porque me sentía mal y pues él también tuvo que salirse de la escuela. Para empezar a trabajar. El embarazo representó para el 2970 embarazos en adolescentes por cada mil mujeres en este grupo de edad. Y para el 2014 esta cifra se incrementó a 77, entonces esto hablando de mil mujeres en esta etapa reproductiva. Entonces creemos que la tendencia precisamente se ha incrementado. Durante 12 años se abandonó la política de planificación familiar, se abandonó la cuestión de información a los niños y a las adolescentes. En la escuela, en la educación y en los centros de salud. A partir de 2013 vemos la cifra, es alarmante y retomamos todo esto. Me entristecí porque son jóvenes, muy jóvenes. Paran un recorrido que tenían que vivir. El ir a la escuela, el convivir con los amigos, a lo mejor divertirse con los amigos y les cambia por una pañalera y leche, ¿no? No es cuestión de moral, es cuestión física. Una niña de 12, 13, 14, 15 años no está físicamente apta para tener un bebé. O sea, la cuestión ya no es nada más si es moral o no, la cuestión es física. De acuerdo a las últimas estadísticas que salieron en el 2015, que uno de cada cinco embarazos que suceden en el país son embarazos adolescentes. Y de acuerdo a todo lo que se reporta en la literatura, pues podemos ver nosotros que el riesgo de una paciente adolescente en el momento que se embaraza es el riesgo del desarrollo de preeclampsia, de hemorragia obstétrica, de anemia, de parto pretérmino. Principalmente estas cuatro en el caso de la mujer, de la mamá. Y en el caso del bebé, pues estamos hablando de este tipo específico de la malformación estructural, gastrosquisis, también de bajo peso al nacimiento. El bebé de una menor de edad y además en situación de pobreza tiende a repetir seguramente será una niña que a los 12, 13 o 14 tendrá un bebé. Es importante que erradiquemos a los de menores de 14 años y disminuyamos a la mitad por cuestiones ya no solo demográficas, sino por cuestiones de salud de las mismas adolescentes. Realmente este grupo adolescente, uno pensaría que ellos no quieren usar un método anticonceptivo. Cuando nosotros hacemos revisiones estadísticas, ellos conocen los métodos. 90% de los chicos que tienen relaciones sexuales usan condón, pero la primera vez. El embarazo, como bien comentaban, puede representar entre un 18 y 19% en este grupo etario. Las infecciones son más frecuentes. Y la verdad es que creo que a veces es algo que no se percibe de forma real. Si una niña de 10, 11, 12 años llega a un centro de salud embarazada, ahí hay un delito que perseguir. El del centro de salud tiene que llamar al Ministerio Público y se tiene que perseguir. Desafortunadamente, muchas veces no sucede porque la mamá llega y dice no, es que fue mi novio o fue el abuelito o fue el amigo del hermano. Y se detienen los procesos. Se está trabajando también, aunque todavía hay tres estados de la República, en los cuales si el violador se casa con la niña, se deja de perseguir el delito. Hay tres estados, Campeche, Sonora y Baja California. En eso está trabajando mucho también en mujeres, en eso estamos trabajando en el CONAPO, para que las leyes dejen de desproteger a los niños, los protejan. Y más ahora que ha surgido el SIPINA, más que se está trabajando con toda esta gran estrategia en la cual también forman parte los niños. No nada más una estrategia de embarazo adolescente para las niñas, sino el papel que juegan los niños. ¡Gracias!